las chicas muy buenos días pues miren les quiero mostrar el día de hoy en mi habitación cómo se encuentra pues en este momento quite todo lo de mi cama vamos a ponerla más bonita quiero que vean cómo se encuentra pues un reguero por todos lados y déjenme les enseño esta gran montaña de ropa he estado lavando mucha ropa todavía no termino por lo mismo de que no teníamos agua toda esta ropa es limpia me van a acompañar a doblar todo y a organizar todo esto así que es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy creo que ya por fin voy a poder sacar este escritorio de aquí para que me quede más bonito más espacio tengo unas ideas muy padres para esta esta pared ya también no no la quiero ya muy pronto no la vamos a ver así pero bueno el día de hoy vamos a comenzar a hacer estos pequeños cambios que van a ser una gran diferencia pues aquí en mi habitación así que bienvenidas bueno pues voy a comenzar doblando la ropa como pueden ver pues si era algo de ropa y les cuento que no era toda todo el día me la pasé lavando y todavía no termino así es que bueno pues voy a ir doblando para que no se me vaya juntando en realidad este escritorio nada más me servía para eso chicas para ir acumulando un montón de cosas como ya habían visto anteriormente pues si dure un tiempo con él aunque está muy bueno la verdad mi esposo no lo quería sacar porque aparte él lo hizo cuando iba en la secundaria entonces pues ahí tenía ese valor sentimental también él lo va a estar llevando a su trabajo y pues ya por fin lo convencí de sacarlo para que el cuarto pues tenga más espacio se vea todo más bonito y porque más adelante tenemos una pues otras ideas para este esta habitación para que todo se vea mejor y estemos más a gusto verdad entonces pues aquí continuó doblando como pueden ver pues sale y sale ropa le estoy seleccionando de una vez pues lo de cada que ya nada más para luego sea mucho más fácil guardarla listo vean ya terminé doble toda esta pero todavía me falta ahí abajo tengo más colgada así que al ratito voy a seguir doblando más mientras voy a guardar esto y así se ve el escritorio así queda también vamos a quitar todo esto ya de aquí voy a desocuparle los cajones el otro cajoncito que tiene acá y lo vamos a sacar pero déjenme guardar primero esta ropa así que guardemos ahora lo que estoy haciendo es desocupar ya los cajoncitos de aquí del escritorio voy a sacar pues el montón de cosas que guardamos ahí que vamos acumulando cositas luego que de repente me voy encontrando por toda la casa y ya nada más las voy echando ahí la verdad había muchas cositas pues cerrando diferentes y pues aquí las estoy sacando estoy organizando un poquito tirando lo que ya sea basura lo que ya no sirva pues es haciéndonos también tantito de tanta cosa verdad y bueno pues esto es todo lo que estaba en los cajones como pueden ver muchos papeles hojas de máquina documentos encontré variedad de cosas cables cargadores y los broches medicina bucina de todo un poco un relajo así que pues esto es lo que estaba aquí también encontré bufandas gorros los cajones ya quedaron vacíos están bien grandes estos cajones o sea yo si por mí fuera pues si me quedaría el escritorio pero si tuviera pues el espacio verdad adecuado no nos vamos a deshacer de él mi esposo se lo va a llevar a su trabajo y pues siento que está bien igual allá también le sirve un poquito más ya no me falta despejar el cajoncito de aquí que también tiene luego le doy una buena limpiadita porque está bien lleno de polvo y pues así vamos miren chicas ya lo bajamos aquí está ya ahorita falta también bajar la silla ya le di una pequeña limpiecita y pues ya se va chicas ahorita les muestro la silla la silla la aspiré también del cojín porque ya tenía muchos pelitos le di la buena aspirada pero bueno ya nos vamos a despedir de él y pues vean aquí arriba chicas ya quedó vacía esta área ya por fin se llevaron el escritorio voy a limpiar un poquito aquí la pared podemos a limpiar el piso y pues vamos a ver ahora qué hacemos aquí y pues miren chicas traje para para acá este mueble se acuerdan que primero estuvo en mi sala después estaba en la cocina luego lo llevé al cuarto de mis hijas y ahorita está aquí en mi cuarto siento que se ve bien aquí me va a ser un poquito más útil ya lo limpie muy bien como pueden ver ya más adelante pues también lo transformamos pues miren este es el edredón que compré chicas este es el diseño vean está muy bonito a mí me gusta bastante trae cuatro piezas el edredón las fundas y un cojín citó la tela está súper suave y me gusta porque este tipo de tela es fría cuando hace calor y calientita cuando hace frío entonces me encanta esta tela esta tela está bien suavecita y pues sí este es matrimonial es de walmart y me encantó también agarré un juego de sábanas también son de walmart y las escogimos así en este tono gris trae como un diseño de líneas y luego en cosco encontré este set de dos almohadas estaban también muy baratas son marcas silly ya las probé y la verdad están bien cómodas súper suavecitas chicas muy recomendadas estas son de cosco y bueno pues también las vamos a colocar el día de hoy y ahora sí llegó momento de tender la cama chicas es así como se encuentra en el momento ya con el mueble aquí te cuento un poquito de las sábanas estas las compré en walmart pero no quedan la verdad no te las recomiendo no me gustaron mucho que digamos una porque no le quedaron a mi colchón y eso que no está muy grueso hay unos colchones más gruesos y de plano no le va a quedar este tiene como un colchoncito doble que fue de ahí donde la pude detener pero no no le quedó le quedó muy chiquita entonces pues ya después tendré que comprar otras lo que sí te recomiendo y sí me encantó fue el edredón la verdad el diseño la tela todo se me hizo muy muy bonito está cómodo está calientito y fresco a la vez no sé cómo explicarlo las fundas de las almohadas también me gustaron mucho y traen un cojíncito decorativo aquí le estoy agregando esta mantita para darle un poquito de color y no se vea tan simple todo gris pero así es como se ve que opinan a mí me gustó muchísimo el edredón si le doy 10 de 10 y las almohadas están bien cómodas chicas súper cómodas y también había 15 y estaban bien baratas estas el set de 2 me costaron 300 y tantos en cosco pero miren así es como se va viendo el cuarto en este lado de la televisión quiero también acomodar un poquito la repisa había pensado en bajarla un poco pero mejor la voy a dejar así porque queda bien ahí el módem y el teléfono y todos los cables pues esconden atrás de la pantalla así que nada más la voy a limpiar muy bien voy a quitarla lo que tenía ahí todas las cositas para poner unas nuevas las repisas ya vieron que las tengo ahí las que estaban en la sala había pensado ponerlas aquí como era la idea inicialmente pero la verdad es que ya no se puede porque la televisión queda como que está muy abajo y la repisa quedaría muy abajo entonces pues no yo creo que tampoco ya les encontraré un buen lugar y si no van a ir de regreso a la sala ya luego pues por aquí sigo limpiando un poquito y voy a barrer todo muy muy bien para ya ir viéndole fin aquí también me puse a limpiar un poquito las puertas del closet de polvito y tierra que tenían así que bueno pues ahí vamos para la pantalla también voy a limpiarla con la mezcla esta que me encantó que es agua con alcohol en un trapito nunca lo vayan a poner directo a la pantalla chicas siempre en el trapito y con movimientos de arriba hacia abajo van a limpiar bien su trapito debe estar completamente limpio para que quede bien porque si no les va a quedar empañado pues no queremos eso verdad así que la limpie muy bien quedó bien brillosita y ya después le puse un fondo bonito y aquí pues ya había sacado algunas cositas de decoración que tenía por ahí guardada es esto voy a ver cómo lo acomodo en el mueble y en la repisa y ahorita les muestro el resultado de cómo me quedó todo utilizando estas cositas y otras que ya tenía miren así estuve colocando las cositas saqué mis tulipanes y los puse en este florero que yo misma pinté aquí puse en esta esquinita solamente esto por el momento siento que se ve muy bonito aquí puse mi manita de cerámica que me la regaló mi mami para los anillos puse la jirafita y los tulipanes me encanta cómo se ven como ven pues puse aquí el espejo siento que se ve mejor y como que pues es más útil aquí y la verdad pues sí me gusta me gusta cómo se ve este nuevo espacio y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!